El fenómeno que más afecta a Colombia y la mayor amenaza es el narcotráfico. El narcotráfico que genera organizaciones narcocriminales que diario atentan contra la estabilidad, contra la vida, contra la tranquilidad de los campesinos, con la tranquilidad que deben tener todas las regiones colombianas y con la vida en una comunidad como el Barrio Popular. Y hasta les reúnen el nombre a los barrios, porque este es el Barrio Popular, un barrio bonito, bien organizado. Y en los últimos años, desde hace 20 años, le cambiaron el nombre no por el Barrio Popular, sino por la Olla Popular. Y cuando un nombre de un barrio que fue construido con esfuerzo, con dedicación, con compromiso, unos bandidos y unos pillos le roban el nombre, lo estigmatizan y generan una zona de miedo, no se puede hacer nada más, sino que ponerse en pie, acabar con el delito y salir adelante. El narcotráfico es la mayor amenaza que tiene Colombia. Y son los grupos armados organizados, como las disidencias de las FARC, el clan del Golfo, los pelusos, los caparros o el ELN, los cinco símbolos del mal, que manejan ese negocio del narcotráfico. Y el negocio del narcotráfico buscan exportarlo y utilizar esos recursos para alimentar la violencia, asesinando a líderes sociales, cometiendo atentados terroristas, buscando impactar y generando homicidios colectivos que le duelen a la comunidad en muchas zonas de Colombia. Y lo peor, reclutando de forma ilegal a los jóvenes aquí en el Meta, o en Guaviare o en Caquetá, buscando utilizarlos e instrumentalizarlos como escudos humanos. Son ellos los que cometen esos delitos. Y lo que alimenta esa violencia es el narcotráfico. Pero ese narcotráfico tiene dos caras de la misma moneda. Uno es el narcotráfico grande, que exporta, que sacan droga por los puertos, que buscan llegar a países a través de Centroamérica. Pero la otra cara es esta, la del microtráfico. Pero son los mismos grupos, como el clan del Golfo, que operan en el Caribe y que se quieren meter aquí en el Meta y no lo hemos permitido, y utilizan a las bandas de microtráfico para generar dependencia y consumo alrededor de una olla de estas. Y aquí comienza el círculo del mal, porque salen por la calle y envician a los jóvenes. Aquí cerca hay un jardín infantil, aquí cerca hay un colegio también. Y estos jíbaros y estos bándalos primeros regalan la papeleta. Y después de que la regalan, comienzan a inducir al joven hasta generarle consumo y adicción. Y ahí comienzan los problemas en la casa, porque el joven se saca el electrodoméstico para poder comprar y venir aquí a la olla y venir con estos jíbaros a entregarle los pocos activos o que habían conseguido la familia con mucho esfuerzo. Y luego comienza la inducción al delito, porque le dicen, dígame si viene la policía cuando están cerca al colegio. O le dicen y le entregan el arma blanca. Y ahí comienza el primer delito. Por eso esta iniciativa del plan contra el microtráfico no es solo derribar la olla, sino permitir que se avance en la incautación de armas. Por ejemplo, en esta última semana me reportaba el comandante de la policía de Villavicencio, 300% más de incautación de arma blanca. El arma blanca es el primer inicio a un delito porque genera robos. Y luego esos robos entrenan estos jóvenes para pertenecer a las bandas. En muchos sitios los ayudan y les enseñan a hacer el cosquilleo para robarse los celulares. Y luego lo meten a las bandas que hacen el fleteo. Y por eso comienza un círculo del mal, que es una papeleta y termina en crimen, en zonas de miedo como lo que pasó aquí en el barrio popular. Por eso agradezco su liderazgo, General Vargas, el de su equipo de trabajo, el de la policía del Meta, lo mismo que la policía aquí en Villavicencio, de ir contra esas estructuras que generan microtráfico para romper ese círculo del mal. Cada vez que se derrumba un muro de estos de una olla, derribamos la delincuencia y creamos esperanza. Cada vez que se derriba un muro de estos de una olla, se quita el miedo y se genera prosperidad para el barrio. Cada vez que se derriban estas ollas que pertenecen a grupos criminales como esta familia, que se creía dueña del barrio, que los podía atemorizar, lo que hacemos es empoderar a la comunidad, a la Junta de Acción Comunal, a los concejales, a los ciudadanos de bien, que todos los días trabajan y lo que quieren salir es a producir y vivir tranquilos y disfrutar de su barrio. Cada vez que se derriba una olla, eliminamos esos factores que generan violencia, crimen y lo que se permite es prosperidad y tranquilidad en los barrios de Colombia. Y por eso hoy le podemos decir a todos los colombianos que con el liderazgo que ha tenido la policía, hemos avanzado en estos días con resultados muy importantes en todo Colombia, resultados que permiten decir que 76 de estas ollas han sido derribadas, más de 1.400 operaciones, los allanamientos que están pasando simultáneamente, y además hemos conocido cada vez más de este delito. Hoy no sólo es la olla esta, sino como lo decían ustedes, son las drogas sintéticas, que también afectan a todos los estratos, a los altos, a los medios y a los bajos. Es también el delito que se comete con el crimen, hemos visto que ya no sólo es la olla presencial, sino la olla virtual en las redes negras que distribuyen droga a través de WhatsApp o por los vínculos que tienen los Facebook de los diferentes jóvenes en las ciudades. Y ese delito también lo vamos a combatir en este ejercicio de lograr más seguridad y más legalidad. Y por supuesto, finalmente, este esfuerzo lo logramos si hay comunidad. No hay seguridad si no hay comunidad. Por eso el ejemplo de Adriana, por eso el ejemplo de la Junta de Acción Comunal, que duró mucho tiempo persistiendo para que se derribara esta olla, es un ejemplo que todos debemos seguir. Por eso ha decidido el presidente Duque que cuando llegamos a derribar una olla, llega la esperanza del ICBF con el sacúdete, para que los jóvenes de aquí encuentren una posibilidad de realizar sus sueños, quitarse la dependencia y lograr una vida mucho más productiva. Y por eso tan valioso el ejemplo del concejal Zapata. El concejal Zapata es una demostración de que cuando a un joven tiene decisión y le dan una oportunidad, puede salir adelante. Un hombre que hace 20 años consumía droga acá y tuvo el carácter, la disciplina y la valentía de salir adelante y hoy de estar aquí, en medio del Consejo de Bogotá, construyendo por su comunidad, construyendo por los barrios, es un ejemplo de que cualquier joven debe merecer esa oportunidad. Y eso es lo que trae el ICBF con su programa Sacúdete. Pero también necesitamos a Adriana, a la Junta de Acción Comunal, la seguridad se logra si hay un frente de seguridad. Por eso le hemos pedido a la policía reforzar el frente de seguridad, de modo que estén preparados, entrenados con comunicación, que participen de la red de participación cívica, que informen y que denuncien, que tengan la tranquilidad, que tenemos una policía que siempre responde a las denuncias de la comunidad, para lograr derribar estos muros del delito y desarticular esas estructuras que tanto afectan la tranquilidad de Colombia. Y finalmente, para terminar, quiero informarle a la comunidad del Meta que en Colombia el crimen no paga, en el Meta el crimen no paga, y mucho menos en Villavicencio el crimen no paga. Ayer tuvimos desafortunadamente un secuestro de dos técnicos electricistas que son proveedores de la empresa Emsa, por propiciar extorsión de uno de estos grupos delincuenciales como son las disidencias de las FARC. Hoy quiero reportarle, informarle a la comunidad, que gracias al trabajo de nuestra cuarta división, el comandante de la brigada ya tiene a esas personas, están con ellos, han sido recuperados, y como siempre, avante nuestras fuerzas militares dando libertad y tranquilidad a todos los ciudadanos que han sido afectados por estas estructuras delincuenciales. Amigos de la comunidad del popular, cuentan ustedes en nuestras fuerzas militares y de policía, y sobre todo aquí con la policía, un grupo de ciudadanos comprometidos con ustedes y con la comunidad, sin tregua en la defensa del barrio popular, sin tregua en la defensa de las familias y los jóvenes de esa comunidad, sin tregua en la defensa de Villavicencio, sin tregua en la defensa del Meta. Muchas gracias.